La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando en la iglesia la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Después de haber celebrado el domingo anterior la fiesta de la Santísima Trinidad, nos presenta hoy la iglesia el cuerpo y la sangre de Cristo, el significado que tiene para nosotros ese Jesucristo que ha querido quedarse con nosotros. No se ha reservado nada para sí. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de hoy. Está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos 51 a 58. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Los judíos se pusieron a discutir, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Les contestó Jesús, les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. Y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, contemplar hoy el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿qué significa? Significa para nosotros volver a retomar y volver a meditar en la encarnación del Hijo de Dios. Dios no quiso permanecer lejano de nosotros. Dios se encarnó en las entrañas de la Virgen María y luego desarrolló su vida escogiendo a doce hombres sencillos y a través de ellos fue llevando el mensaje del Reino de Dios. Y no contentándose con ello, Jesús se entrega totalmente. Y por eso quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esas fueron las palabras de Jesús cuando consagró por primera vez, cuando celebró la primera Eucaristía. Esto es mi cuerpo que se entrega. De tal manera que Jesús no se reservó nada para sí. Y por eso recordar hoy el cuerpo y la sangre de Cristo en esta solemnidad es recordar la entrega de Él y la invitación que nos hace a nosotros a que también nos entreguemos. De la misma manera que Él se entregó y pudo decir esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, nos invita para que nosotros también, cada uno, en la misión que tenemos, ya sea como padre de familia, como profesor, como profesional, como comerciante, como religioso, como sacerdote, la misión que nos ha encomendado Él es fundamentalmente entregarnos, servirnos. En la medida en que nos entreguemos y sirvamos a los demás, en esa misma medida tendremos más vida en nosotros. Que al recordar esta presencia de Jesús, nos animemos todos a seguir entregando al estilo de Jesús nuestra vida en bien de los demás. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos.